Como cada inicio de semana, ya han sido reveladas las primeras imágenes promocionales de ahora el capítulo número 15 de Nanatsu no Taisai Fundo no Shimpal, titulado Los Hermanos del Destino. Este video contendrá spoilers, así que precaución. Meliodas y Elizabeth intentan entrar por las puertas del mundo de los demonios. Sin embargo, una roca que cayó repentinamente amenaza de muerte a Elizabeth. Resulta que la maldición de la reencarnación perpetua de Elizabeth ha sido revivida. Esto solo significa una cosa, que el rey demonio todavía está vivo. Primera imagen del capítulo 15, donde ya nos dan el grandísimo spoiler de que Elizabeth no murió luego de que le cayera una gigantesca roca. ¿Cómo es que sobrevivió? Pues Meliodas y los pecados capitales no lograron salvarla. Quedaron totalmente atónitos por lo ocurrido. Era imposible que alguien de ellos alcanzara a reaccionar tan rápido. Sin embargo, la sinopsis oficial completa del episodio también nos dice quién salvó a Elizabeth. Y ella fue Merlin. Y tiene sentido, ya que si nos fijamos en las escenas finales del anterior episodio, logramos ver a todos, menos a Merlin. Curiosamente también tiene su escena promocional para este nuevo episodio, donde todavía la podemos ver en el lugar montañoso cubierto de nieve. Ella sigue estando donde nos quedamos en el capítulo anterior. Una escena que seguramente veamos al principio del nuevo episodio. Así que gracias a Merlin es que Elizabeth fue salvada. Entonces, ¿de dónde salió toda esa sangre en la imagen final del capítulo anterior? Pues resulta que la roca sí logró herir a Elizabeth. Pero gracias al hechizo de teletransportación de Merlin, es que no pasó más allá de una herida. Siguiendo con la imagen anterior de Elizabeth y Meliodas, estos están ya en otro sitio completamente diferente. En un lugar extraño que no hemos conocido hasta ahora. Pero es un lugar que será sumamente importante a partir de ahora, pues es el lago Salisbury. Es un lugar que contiene la mayor concentración mágica de toda Britania. Y esta escena es parte del final del episodio, cuando la diosa y el demonio encaran a la nueva amenaza. Celdris. Pero un Celdris con una apariencia totalmente distinta. ¿Qué sucedió con él? Lo último que supimos del príncipe demonio, es que fue gravemente herido por su padre. Mientras este controlaba todavía el cuerpo de Meliodas. Celdris se había revelado al plan de su padre. Y de forma indirecta, digamos que se alió con los pecados capitales. Ya que tenían en común al mismo enemigo. Pero después de que acabara esta batalla, Meliodas liberó del sello a Gelda. Y Meliodas le dijo que buscó a su hermano, pero desapareció sin dejar ningún rastro. Y aquí regresará con una nueva apariencia. Es como si hubiera crecido. Lo cual es muy extraño. Porque tanto Meliodas como Celdris no crecen. Llevan 3000 años con la misma apariencia. Vimos una versión más grande de Meliodas, gracias a que su padre lo controló. Entonces esto me lleva a pensar que lo mismo está sucediendo con Celdris. Vemos a un Celdris más grande, porque ahora su padre estaría tomando el control de su cuerpo. Y tiene sentido, ya que la sinopsis también nos está adelantando que la maldición de la reencarnación perpetua regresó. Y quien creó esa maldición especialmente para Elizabeth, fue el mismo rey demonio. Quien de alguna manera logró sobrevivir tras ser vencido por los pecados capitales. Así que el rey tiene una segunda oportunidad, pero ahora en el cuerpo de su otro hijo. Y esta es su apariencia. Y otra imagen que nos podría confirmar que está sucediendo lo mismo que con Meliodas. Es esta de Gelda. Pero ahora en el mundo espiritual. Un mundo donde no hay nada más que nubosidad a los alrededores. El lugar donde el rey demonio y Meliodas lucharon. Y que más tarde los pecados capitales visitaron mediante la magia de Gowther. Así que también durante el transcurso del siguiente episodio. Quien ahora estará ahí será Celdris. Y verá a su amada Gelda. Anteriormente, la vampira, la única sobreviviente del casi extinto clan de los vampiros. Se propuso a buscar a Celdris por toda Britania. Para que esté en el mundo espiritual del príncipe demonio. Es porque tiene una habilidad similar a la que usó Gowther anteriormente. Para lograr intervenir en el mundo espiritual. Eso o que el rey demonio haya creado una ilusión de Gelda. Pues debió aprender de los errores que cometió en el cuerpo de Meliodas. Y con esta segunda oportunidad que ahora tiene. Seguro que arreglará todos los fallos que cometió anteriormente. Así que esta Gelda podría ser producto de las ilusiones del rey demonio. Para tomar control total del cuerpo de Celdris. Y con esto lograría engañarlo. Luego tenemos una imagen de dudosa calidad del rostro de Van. Pues pobrecillo, aquí se ve bastante demacrado. Pero bueno, dejando de lado de que es la peor imagen de todas las que nos revelaron. Este está únicamente adentro del sombrero de jabalí. Y muy sonriente para lo que está sucediendo. ¿Qué se puede esperar del superhumano que pudo rivalizar contra un dios? Esta es la confianza que tiene hoy en día el zorro de la avaricia. Y por último, gran sorpresa. Meliodas nos mostrará nuevamente su transformación como rey de los demonios. Anteriormente, este nos mostró cómo se veía en su versión como rey. Teniendo cierto parecido a cuando su padre lo controló. En esta forma Meliodas es capaz de destruir las maldiciones de los dioses. O eso se creía. Ya que la reencarnación perpetua por lo menos regresó. La vida eterna parece que no. Y en esta imagen podemos ver a Meliodas mirando al cielo. Puede que una vez más, aquí intente destruir la maldición de la reencarnación perpetua por segunda ocasión. Y estas fueron todas las imágenes promocionales del capítulo número 15 de Nanatsu no Taizai Fundo no Shinpan. Titulado, Los hermanos del destino. Cuando todo parecía que ya iba a acabar, el rey demonio regresa para seguir causando problemas. Así que Meliodas y los pecados capitales se preparan para la batalla final que decidirá el futuro de Britania. Ahora pasemos con los saludos y preguntas y respuestas para el video de hoy. Que me puedes dejar en mi página de Facebook que estás mirando en pantalla. Gerardo Pineda nos dice. ¿Cuál es el episodio donde le crecen las alas a King de Nanatsu no Taizai? Fue al final del episodio 6 de la temporada 4. Que por cierto, para mí personalmente fue uno de los mejores episodios de toda la franquicia. Un saludo para El Gato Triste. Y nos dice. ¿Cómo puedo ver el manga de la temporada 4 de los 7 pecados capitales? Bueno, yo recomiendo una página de manga que se llama In Manga. Así tal cual. Un saludo para Brandon Baez que nos sigue desde el 2018. Christian Aguilar nos dice. Si Elizabeth tomara la fuente de la juventud eterna se rompería la maldición. ¿O qué es lo que pasaría? ¡Wow! ¡Muy buena pregunta! Bueno, si tomara eso que lo hace inmortal, pues sí, en teoría no podría morir. Un saludo para Hansel Castro y nos dice. ¿Por qué el universo 7 se le considera uno de los peores? Porque Bills no hace muy bien su trabajo como dios de la destrucción. No porque sea un universo donde haya personajes débiles. Eso no tiene nada que ver. Y nos dice. ¿Una fusión de los dos ángeles puede darle pelea a Daishinkan? No creo. Si quieren darle pelea al gran sacerdote. Me parece que los 12 ángeles que existen en el multiverso tendrían que unirse. ¿Quién ganaría entre una pelea entre Jiren y Bills? Obviamente Bills. ¡Suscríbete al canal!